Bueno amigos, en este video les tengo muy buenas noticias, ya que oficialmente el IRS ha anunciado que más reembolsos de hasta $1,265 dólares están en camino. No se preocupen, les voy a presentar qué significa todo esto para ustedes. Por otra parte, amigos, no sé si ustedes han escuchado, pero en este momento el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, también está pidiendo que a los estados les den $100 dólares a todas las personas que no se han vacunado para que se vengan vacunando. Les quiero presentar también, amigos, unas actualizaciones sobre el desempleo que viene siendo sus pagos mensuales de $1,200 dólares, ya que hay más estados que lo quieren traer de nuevo, ya que se ha terminado. Les tengo esto y más, así que les recomiendo que no se despeguen y por favor quédense hasta el final. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jesse. En este canal nos dedicamos todo lo que tiene que ver con finanzas, cheques, timo económicos y cómo está la economía en los Estados Unidos. Si ustedes les gustan estos temas, consideren suscribirse, dejen un gran like, la verdad, nos ayudaría muchísimo para que más personas se den cuenta de todas las noticias que les traigo diariamente. Pero primero, les quiero mandar muchísimos saludos a Rosalba Tifaz y a Jojeska Vargas, ya que fueron las primeras personas que comentaron en el video anterior. Una pregunta que yo les tengo a ustedes, amigos, en este momento ustedes ya se han vacunado, por favor comenten abajo. Y bueno, como siempre, hay que empezar amigos con las noticias sobre el COVID-19. En este momento, amigos, la cosa sí se está poniendo algún, algo serio, como se los he mencionado, no más para que ustedes tengan estos datos. A partir de julio 28, que fue el día de ayer, se reportaron casi 88 mil nuevos casos del COVID-19. Y los últimos siete días sí estamos viendo, amigos, un promedio de 67 mil todos los días. Esto, amigos, obviamente está causando que muchos políticos, muchos doctores estén en alerta, porque obviamente la única manera que me imagino que ellos van a tratar de que reduzcan la cantidad de enfermedades del COVID-19 es para que las personas se vacunen. Y ahorita les voy a presentar qué es lo que quieras de Joe Biden. Pero por otra parte, yo pienso, amigos, que Estados Unidos jamás se va a volver a cerrar como se cerró hace un año. Eso sería un desastre total. No sé qué opinan ustedes. Ustedes piensan, amigos, que si viene otra ola más fuerte durante el invierno o el otoño, piensan que van a cerrar o va a haber un toque de queda? Comenten abajo, pero eso, amigos, es nomás para que ustedes tengan esto en mente, que si hay muchas personas que todavía se están infectando por esta nueva variante del COVID-19, verdad? Por favor, comenten abajo, amigos, cómo se ve la situación donde ustedes viven, porque tengo muchísima curiosidad. Y bueno, amigos, esto es algo que la verdad sí me trajo algo de alerta. Bueno, no alerta, pero sí me me interesó, me interesó más que nada y por eso se los quiero presentar en este momento. Déjaselo traduzco en español también, amigos, para que ustedes lo puedan leer por su propia parte. En este momento, el presidente Biden pide a los estados que ofrezcan incentivos de vacunas de 100 dólares. Qué significa esto? Básicamente, Joe Biden está diciéndole a los estados el día de ayer jueves pidió que los gobiernos estatales y locales que utilicen fondos de su plan de rescate estadounidense de 1.9 trillones de dólares que aprobó en el mes de marzo, donde incluía, por ejemplo, esos cheques de estímulo económico de 1.400 dólares para todas las personas. Dice que ofrezcan pagos sobre ese paquete económico 100 dólares a las personas con el fin de incentivar a las vacunas contra el coronavirus. Yo, la verdad, amigos, nunca me imaginé que íbamos a llegar a ese punto. Yo sé que hace un mes o dos meses yo les presentaba que había hasta rifas. Es algo que, amigos, no me imaginaba que íbamos a llegar aquí en California. Literalmente había rifas de lotería donde había personas que podrían entrar a una rifa y ganarse 1.5 millones de dólares, ¿verdad? Pero en este momento lo que quiero hacer yo, Biden, es que todos los estados básicamente les paguen o tengan la opción de darle 100 dólares a las personas para que se vengan vacunando. No sé, amigos, se me hizo algo interesante. Por eso se los quiero presentar a ustedes. No sé qué opinan. Ustedes piensan, amigos, que, bueno, ustedes que no se han vacunado, ustedes, amigos, se vacunarán por 100 dólares. Díganme sus opiniones. Pero bueno, esto, amigos, obviamente ha causado que muchas personas reaccionen de a lo mejor por lo bien y también por lo mal. Muchas personas no quieren que los forcen para que se vacunen, pero así estamos en este momento, ya que en este momento están diciendo que está otra pandemia, pero con las personas que no están vacunadas. Entonces estamos con la pandemia del COVID, pero también estamos en otra pandemia de las personas que no se quieren vacunar. Pero a fin de cuentas, amigos, mi punto de vista ya cada quien tiene su decisión propia. Pero si no se quiere vacunar, bueno, hay cada quien, ¿verdad? Eso es independientemente decisión de todas las personas. Siempre habían dicho los partidos políticos que nunca le iban a forzar, pero no sé. En este momento, amigos, se está viendo como que sí lo van a venir forzando en algún punto. Ojo, no sé. Eso es lo que yo estoy interpretando en este momento. Pero fíjense, en este momento, también lo que he dicho yo, Biden, por eso les menciono, porque posiblemente en un futuro vengan forzando la vacuna. Dice Biden que le gustaría que los gobiernos y las empresas avancen hacia los mandatos de las vacunas. Ya cuando oficialmente, amigos, entren los trabajos a decir que no te van a dejar regresar a trabajar si no tiene la vacuna, es cuando ya básicamente van a forzar a todos, ¿verdad? A todos que se vengan vacunando, pero yo no sé, amigos, que vaya a venir pasando. Y miren, miren, hasta las personas que han compartido esto es el 666. Es un poco espantoso, ¿verdad? Bueno, este es otro tema. Pero bueno, ya cuando empiecen a decir las compañías, como se los he mencionado, no sé cómo se ve la situación donde ustedes trabajan. Si ustedes, amigos, trabajan en persona, díganme si los están forzando para que se vacunen, porque obviamente técnicamente lo que yo he entendido no es ilegal de que te forcen a vacunarse, ¿verdad? Pero es lo que quiere hacer Joe Biden, ¿verdad? Por otra parte, también hablando sobre la pandemia, sobre el COVID-19, el presidente de Estados Unidos también ha dicho que todas las escuelas en los Estados Unidos deben de reabrirse durante el nuevo año escolar, ¿verdad? Ustedes que tienen hijos, ustedes van a regresar o van a dejar a sus hijos que regresen en persona para que reciban esos estudios en persona. Y me imagino que todavía va a haber esta opción para que los hijos, si quieren recibir sus estudios directamente de casa, lo puedan hacer. Pero, amigos, no sé qué opinan ustedes, ¿verdad? En este momento, al parecer, no sé, amigos, porque si a fin de cuentas los casos siguen como se saben ahorita, luego llega el otoño, el invierno y duplican. Bueno, no se dice duplican, se dice, en inglés se dice duplicate, ¿verdad? Pero si vienen a aumentarse aún más de lo que está en este momento, no sé cómo se va a ver la situación en las escuelas, ¿verdad? Porque obviamente hay ciertos niños que no se pueden tomar la vacuna, creo que menores de 12 años, no sé qué es lo que va a venir pasando. Pero bueno, ahí les dejo las informaciones sobre el COVID-19. Otra noticia, amigos, que la verdad se me hicieron muy, muy interesantes. Más que nada, ya sé que muchos de ustedes me habían preguntado y me siguen comentando en los videos que aún no han recibido los cheques de estímulo económicos sobre el tercer paquete económico de $1,400. Fíjense, amigos, esto sí me da algo de, no coraje, pero es algo interesante, más que nada. Los datos del IRS muestran quién recibió pagos de estímulo de $1,400. Hay algunas personas con ingresos más altos que recibieron cheques. Fíjense, amigos, había personas y aunque no lo crean, recibieron que ganaban, bueno, había personas que ganaban más de $200,000 por año en ingresos brutos ajustados. También recibieron algo de cheque de estímulo. Eso, amigos, no sé cómo se les pasó al gobierno para mandarles dinero a estas personas que ganan esa cantidad tan altísima. Eso, amigos, me imagino que se hubiera narrado muchísimo dinero si mejor hubieran utilizado ese dinero y mandárselas a otras personas, ¿verdad? Pero había personas, amigos, que ganaban más de $200,000 y recibieron cheques de estímulo económico. No sé qué opinan ustedes, amigos, pero mi punto de vista es un poco ridículo, ¿verdad? Porque una persona que gana $200,000 por año no va a ocupar $1,400 o una porción de eso, ¿verdad? En este momento, nomás para que ustedes tengan esto en mente, el IRS continúa enviando los terceros cheques de estímulo de $1,400 mientras procesa las declaraciones de impuestos. Yo sé que ustedes me habían preguntado que no han recibido, amigos, esos cheques de estímulo económico de $1,400, pero todavía el IRS los está mandando. Si ustedes ya recibieron esos cheques de $1,400, comenten abajo. Pero por otra parte, amigos, el estado de Arkansas, creo que es un estado también republicano, está, bueno, un juez está ordenando que Arkansas empiece a dar estos beneficios del desempleo sobre los $1,200 por mes una vez más. No dice que exactamente lo van a venir regresando, pero no es la primera vez que hemos visto esto. Maryland e Indiana oficialmente creo que fueron los dos estados que tienen que continuar el desempleo después de que se les terminó y hay más estados que se están agregando a esta lista. Por ejemplo, el juez de Arkansas les está pidiendo que lo tienen que regresar una vez más. Por ejemplo, también el estado de Florida están demandando al gobernador para que lo regresen una vez más. Siendo honestos, amigos, la verdad, yo no sé por qué lo terminaron antes. Estos 26 estados lo hubieran dejado hasta que llegara el fin, que viene siendo septiembre 6, que ya estamos, bueno, que a cinco semanas. No sé por qué lo terminaron antes, verdad? Porque decían que era que las personas no querían regresar a trabajar. Era un incentivo para que las personas no regresaran a trabajar. Al fin de cuentas, amigos, $300 por semana no es una cantidad que te va a cambiar tu vida. Pero bueno, fueron las decisiones que tomaron, verdad? Si ustedes, amigos, se les terminó el desempleo, por favor comenten abajo a cuál estado viven. Nomás para tener eso en mente. Por otra parte, amigos, si les tengo buenas noticias, verdad? Hablando sobre sus reembolsos sobre de los $1,265 dólares, bueno, hasta $1,265 dólares. Por favor, revisen su cuenta bancaria en este momento, amigos. Revisen su cuenta bancaria y si ustedes ya recibieron estos reembolsos, comenten abajo cuánto les han depositado. Por otro lado, en este momento el IRS oficialmente anunció que otros $1,5 millones de reembolsos se destinarán a quienes pagaron impuestos sobre la paga del desempleo en el 2020. No toda la persona van a calificar, pero estamos hablando como de 10 millones de personas. Verdad? Entonces, si ustedes, amigos, en este momento ya chequearon su cuenta bancaria, comenten abajo si los han recibido. Lo que se ha dicho el IRS básicamente es que van a venir mandando estos reembolsos durante todo el verano, que quiere decir hasta el mes de septiembre, que es cuando se termina el verano técnicamente. Ok, en este momento, para que ustedes tengan en claro, el IRS básicamente ha empezado con los individuos que hicieron sus impuestos como individuos y luego después se van a pasar con las personas casadas. Verdad? Entonces, eso, amigos, se están yendo por pasos. Verdad? Es un poco lento, lo entiendo, pero al fin de cuentas el IRS, amigos, así trabaja. Entonces, amigos, si ustedes, por favor, revisen su cuenta bancaria en este momento, porque esos cheques están llegando. Y de hecho, aquí también está, amigos, en su página del IRS, del Twitter. Ahí está, amigos, que ellos oficialmente lo han mandado a más personas. Por último, amigos, les quiero presentar sobre el nuevo paquete económico y una breve actualización sobre el cuarto cheque de estímulo. En este momento, amigos, los demócratas están diciendo que si en verdad tienen todos los votos para avanzar sobre los 3.5 trillones de dólares. Me imagino que se están refiriendo al proceso de la reconciliación. Estos 3.5 trillones de dólares es la única manera que los demócratas lo pueden aprobar. Los republicanos 100 por ciento no van a estar en favor, pero los demócratas ya están diciendo que tienen todos los votos. Y si es que los tienen, es la única manera que lo van a venir aprobando. Hay que recordar que incluyen muchísimas ayudas, amigos, para ustedes como familia sobre sus pagos mensuales para sus hijos. Yo sé que se lo menciono mucho, pero es importante, amigos, este paquete económico porque si va a incluir esos pagos mensuales, los podemos nombrar también cheques de estímulos mensuales por los próximos cinco años. ¿Verdad? Obviamente siempre y cuando tengas hijos aquí en los Estados Unidos. Eso, amigos, también incluye obviamente otras ayudas para inyectar dinero a la economía, para crear trabajos y X. ¿Verdad? Pero en este momento es algo que sí es bueno que por lo menos los demócratas están diciendo que sí tienen todos los votos que ocupan los 50 votos en el Senado. Aparte, el voto de la vicepresidenta Kamala Harris para que les dé el gane a los demócratas en el Senado. Ahora, una actualización sobre el cuarto cheque de estímulo económico. Muchos de ustedes me siguen preguntando. En este momento, amigos, los demócratas no han dicho absolutamente nada. Puede ser bueno y puede ser malo, como se los he mencionado. En lo bueno, también puede ser bueno porque en este momento los demócratas no han dicho que no van a mandar ningún cheque de estímulo económico. ¿Verdad? Eso es bueno. ¿Verdad? Porque si ya hubieran dicho los demócratas que no quieren mandar ningún cheque de estímulo económico, obviamente ya se terminó esa plática. Pero como los demócratas no han dicho nada, la posibilidad ahí está. ¿Verdad? Pero también, por otra parte, ya que los demócratas no han dicho nada, es posible que a lo mejor no van a venir mandando un cuarto cheque de estímulo económico. ¿Verdad? Nomás se los quiero mantener así, amigos, para que ustedes estén claros y sepan exactamente lo que está pasando en este momento. Una pregunta que yo les tengo a ustedes, si ustedes piensan que va a haber un cuarto cheque de estímulo económico ya cuando los demócratas nos presenten el bill oficial sobre la infraestructura, comenten abajo sus opiniones. Y bueno, amigos, son todas las noticias que les tengo en este video. Si les ha gustado, por favor, suscríbanse. Dejen un gran like. La verdad, nos ayudaría muchísimo para que más personas se den cuenta de todas las noticias que yo les traigo a ustedes diariamente. Lo único que les pido es que se cuiden y nos vemos para el próximo video.